Soy Alejandra Barrales, soy abogada y maestra en administración pública. Me he preparado para gobernar esta ciudad. Vamos a usar la inteligencia y la tecnología contra la delincuencia. Tendremos transporte público con videovigilancia y policías 100% certificados. A mí no me tiembla la mano, sacaremos al narco de la ciudad. Vota, vamos a ganar seguridad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.